¿Por qué? Pues el día de ayer se dio la noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint. Vamos con la imagen, Chimino, para la gente que de pronto no la ubica bien con el nombre. Bueno, pues Verónica, que era actriz, conductora, comediante, ella llegó a ganar un premio a Ariel por una película, Oso Polar, si no mal recuerdo. Vente para acá, Chimino. Pues ya tenía un tiempo, algunos poquitos años, que nos dio la noticia que padecía de cáncer de mama. Y pues sí se sometió a un tratamiento, parecía que todo iba como medio bien. Obviamente en estos tratamientos hay buenas y malas, o sea, hay rachas, hay rachas de que a veces se sienten bien, a veces se sienten muy decaídos, muy malos. O sea, es un tratamiento y es un proceso muy complicado con el que Verónica ya venía desde hace tiempo lidiando. Y lamentablemente ayer pues ya ella perdió la batalla contra el cáncer. Muy triste la situación porque pues se veía bien, o sea, realmente nadie como que lo esperaba. Digo, sobre todo, justo antes de entrar ahorita a grabar, yo le decía a Vicky que cuando ya es una persona adulta, de la tercera edad, ya cuando es muy grande la persona que se va al cielo, pues dices, bueno, o sea, ya vivió lo que tenía que vivir, ya dio todo de sí, o sea, el ciclo de la vida, o sea, a todos tenemos que llegar a eso en algún punto. Pero cuando es una persona tan joven y tan talentosa, sí dices, qué pena. O sea, sí, la verdad, sí dices, o sea, qué pena, caray. Y recuerdo cuando Verónica dio la noticia que justamente invitó a todas las mujeres a que no hicieran como desidia, que se siguieran checando, que fueran al médico, porque pues es algo que agarra, o sea, pues parejo. Y de repente, y más algo como el cáncer, que es algo silencioso, que ya cuando te das cuenta puede ser muy tarde, no siempre, pero pues sí, muy triste, muy lamentable la noticia. Esperemos que su familia, sus amigos tengan pronta resignación. Les mandamos un beso, un abrazo. Y pues bueno, hasta aquí llegó este chismecito, esta información. Córtale ahí, Chimino.